¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si podemos pararnos por aquí Y lo intento nada más Tiene vida ¿Qué? 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 Tiene la casa aquí Aquí, aquí es la casa Así que vamos para allá Vamos allá Vamos a ponernos aquí Kids Ya vamos a la venganza Kid Kid Cazador ¿Puede ser? No, este no era Este no era, dime que no Cabo en la puta, este no era Vamos a ver dónde estamos ¿Dónde estamos? Estamos cerca, la verdad ¿Qué manera de comenzar el episodio? ¿Qué manera de...? La verdad es que pensaba que no se podía hacer eso Juraba que no me iba a poder dar Porque estuve como 5 minutos intentándole con él Y brincaba y cuando disparaba le daba la madera Así que juraba que no me podía dar de ninguna manera Pero bueno, ya veo que sí me puede dar Y se va a quedar con mis cosas Pero no por siempre Porque voy a ir a por él Voy a ir a por él Y lo voy a matar Ya sea en este video O en el próximo La venganza La voy a servir Binoculares Esto me va a venir muy bien Un arma de fuego me vendría Aún mejor Hombre, tampoco es que tenía demasiado Tenía un par de balas Y nada más Pero bueno Nunca es bueno perder munición así Porque sí Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos un poco de ropa No la necesitamos Así que hacemos un vendaje Mierda Mira, mira, mira Recogemos flechas Y recogemos flechas Bien Aquí que tenemos Un palo Nada importante Vamos a lutear un poquito por aquí Me disculpa la nariz Que la tengo un poco Un poquito Chava Es que estoy un poquito enfermo Como siempre El yomo enfermo A ver qué tenemos por aquí Más ropa Esta ropa la cogemos Porque La vamos a hacer vendaje rápido Es que si me hubiese dado Antes Hubiese dicho ¿Qué rayos? Me cubro Y ya está ¿Por qué me pego un tiro? ¡No! De los que escupen No De los que escupen No, por favor Recarga Recarga Ahí está Cogemos la flecha Recargamos Cogemos la flecha Y vamos a ver Si tenemos algo Si nos dejó algo Puede ser Algún tipo de loot Algo que valga la pena Nada Que mal Que mal Tenemos un ciervo Estamos aquí Vamos a ir a la casa Del amigo Porque tiene una casa Bastante trambólica Y me gustaría Hacer una pequeña visita No tenemos arma Así que lo primerito Será Hola Y su zombie Están buggeados Supongo ¿No? Ahí está Y tenemos aquí Flecha Y tenemos aquí No, eso no Eso no lo quería Pero bueno Vamos a ponernos aquí El El Kid Eh Tirador Eh Se acaba de caer algo Al piso Ok Vamos a poner esto aquí Ok Esto lo vamos a lanzar Esto no lo ponemos Y esto no lo ponemos también Tenemos un montón de flechas Tenemos un par de cargadores De esta arma Si Bueno Pero si no me equivoco Eh La persona que mató Estaba al norte De esta zona Al norte del pueblo Así que vamos a ir a por él Y vamos a ver Si podemos matarlo La verdad es que estaría muy bien Estaría muy Muy bien Poder matarlo Ahí había alguien Intentando hacerse la casa Por lo que Por lo que me parece Pero eso no nos importa Vamos a rodear Y la persona que me mató Está por esta zona De aquí arriba Así que vamos a hacer un rodeo Como a mi me gusta Que sería rodeo Por la parte alta Vamos a evitar Entrar a la ciudad Porque todo el mundo Quiere vivir en la ciudad Y yo no estoy con ganas De matar a nadie Solamente el que me mató La verdad es que No sabía que me podía hacer El tiro que me hizo Me he quedado Me quedé loco ¿Qué hace más daño El bate con clavo O la katana? El bate con clavos O la katana La katana creo que Hace más daño De hemorragia ¿No? Creo Sí, por la hemorragia Supongo Esa parte no la había visto Estoy buscando La casa del amigo No es esta Uh, hay que tener cuidado Con esto Porque no quiero Tampoco liarla Con estos zombies Esta zona No había llegado Aquí No, la primera Es que veo esta zona Así que Uf, que sol, ¿no? Ahora que está saliendo El sol Y la casa Estaba cerca De la montaña Pero no era esta Así que puedo asumir Puedo asumir Vamos a ver Si hay alguna arma No, no hay ninguna arma Así que vamos a alejarnos Puedo asumir Que la casa Está por esta zona No es esta No es esa Es una casa De madera blanca Estaba al norte Del pueblo Todavía falta bastante Sé que no ven nada Sé que no ven nada Todavía Tranquilos chicos Ya lo arreglaremos Ok Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Vamos a ir suavemente Mierda Otra vez no Otra vez no Otra vez no ¿Eh? ¿Y el arma? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué demonios? ¿En serio? ¿Qué demonios? ¿Y ahora dónde salí? Lo dicen los noobs Hombre Ve el canal Ve mi canal Mañana A ver A ver A ver A ver A mi canal Mañana Me estabas A ver A ver A ver Eso vamos a ponérselo Estabas Apuntando Al suelo Y boom Headshot Lo voy a subir Porque quiero que lo vean Yo no sé si es hacker Si es lag ¿Qué demonios pasa? Me quedé sin nada Kit Eh Kit Tirador Puede ser 10 minutos Kit A ver ¿Qué tenemos? Por favor dime ¿Qué puedo ponerme Aunque sea otro kit? Kit Prófugo Kit Prófugo Ahora sí Es increíble Yo no sé si es hacker Yo no sé qué demonios es eso Yo sé que quiero matarlo Y sé que lo voy a hacer Así que vamos otra vez para él Se desconectó Digo que estoy Grabando Al hacker Y se desconecta Claro que sí Así cualquiera Tan pronto ¿Ves que digo Que estoy grabando? Casi Tan pronto Digo que estoy grabando Rápido Rápido aparece Alguno Con su retraso ¿Hay alguien aquí Turando madera Por alguna razón Que desconozco? Vamos a vengarnos Por lo menos De uno ¿No? ¿Dónde estará el amigo este? Si lo acabo de ver ¿Dónde se metió? Me saluda Soy su Un saludito Para Andrés León Oye Oye pero Puede ser que yo sea un poco tonto Ah Menos de que sea madera Para esta casa Puede ser A ver Dark Eh Acabo de perder un tipo ¿Dónde? ¿Dónde se acaba de meter este? Que lo acabo de ver Cortar madera Y se acaba de desaparecer Y no se ha desconectado Soy de para Andrés León 1, 2, 3 ¿Dónde está este? ¿Dónde está el tipo que Hola? Si lo acabo de ver Cortar madera Si lo acabo de ver Cortar madera Supongo que se Se fue para O se fue para la casa O se fue para otro lado No tengo idea Para donde cogió Supongo que para la casa Puede ser No veo No veo Me acabo de quedar frito Pues vamos a continuar Nuestro camino ¿No? Porque La persona de esta casa Ya se fue Esto lo raidearon Todito Mira Supongo que A menos de que haya ido Al pueblo Que es una Es una opción Que se haya venido Al pueblo Que no lo dudo Para nada Vamos a echar un vistacito Al pueblo ¿No? Por si las dudas No voy a estar Por ahí LOL No sé No sé por qué Se me desapareció Pero te juro Que estaba aquí Un poco de comida Tengo el revólver Que como le pegue uno En la cabeza Lo dejo frito Mira Se conectó otra vez El hacker Una mochila Se conectó El hacker Se conectó El hacker Yo iría A por él Vamos a por él Si no me equivoco Está para Para allá Para allá Venga Venga Es para allá Es para allá Vamos a por él Vamos a por él Vamos a intentarlo Una vez más Es que me parece Muy fuerte Lo que me acabo de hacer Es que Yo no sé Si es lag O que demonio Es para acá Ese es uno De los rápidos Pero en lo que Él me alcanza Yo llego A Santo Domingo Así que Vamos a continuar Voy a Oye Este episodio Se va a llamar La venganza Contra la hacker Vamos a perseguir A este maldito Hasta encontrarlo ¿Cuántos puntos De experiencia? Tengo 300 puntos De experiencia Overkill Vamos a subir Todo esto Un poquito Vamos a subirnos El healing Bastante Vamos a subirnos Todo lo demás Solo me lo estoy subiendo Todo un poquito Porque así Si me matan Otra vez Que me va a matar Otra vez Del maldito hacker Y no es lag Porque tengo 50 De ping Ahora tengo 70 Puede ser que haya sido Un lagazo Yomo Puede ser Claro que si Por que no Me parece bastante probable Pero hombre Vamos a matar Al maldito hacker ese A ver si Bueno Yo me acabo De robar un heli A ver Es por aquí No Si es por aquí Vamos allá Vamos allá Ahora podemos correr Un poquito más Vamos a buscarlo Creo que era Del tucán No sé De tucán No sé quién es Tucán Pero bueno A ver El helicóptero blanco Con rojo Está mal excepcionado Ok A ver A ver A ver A ver Ok Ok Para acá arriba Era para la parte norte Así que Para acá Si Para acá Y la persona Se está haciendo Una base Bastante grande Puede ser Esta Fácilmente Podría ser esa De hecho Creo que es esta Así que Vamos a acercarnos Con precaución Ahora él tiene esa arma Pero yo tengo esta Que dispara más balas Así que Supongo que todavía Estará en la casa Esta es la casa Pero no lo veo No Esta no es la casa Esta es la casa No Definitivamente Esta no es la casa O Si No lo sé Podría ser esta La casa Que la haya cambiado No creo Para mí Que estaba Mucho más Mucho más Para acá Vamos a subir A la montaña Y le echamos un vistazo A ver Nos vengaremos Nos vengaremos De seguro Vamos a buscar Donde está Este desgraciado Hacker Pinplayer Lo que sea Esa es Esa es su casa Mira donde está El hijo de puta Este Venga 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 Lo tengo Lo tengo Estás desarmado Má perra Estás desarmado Perra Y te tengo Te tengo Eres todo Mío Perra Ahí estás Recarga Recarga Mal día Para dejar Mal día Para dejar Las cosas Ah hacker ¿Dónde vas Con eso? Que no se muere Ahí está Ahí está Muere perro No 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 Mira si tenía Armas y todo Mira 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 Vamos a cogerle Todas las cosas A esta perra Tiene cama Así que va a venir Chicos De hecho estoy seguro Que ya está aquí En la casa Vamos a ir a la casa A matarlo Muere perro A ver Dime por favor Que Que la Viper Tiene armas Tiene balas Tira esto Loco Tira esto Coge esto Ah Tiene balas Auto No Te vas a morir Conmigo Perro Póntelo 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 Bien 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 Vamos a tirar esto Vamos a coger esto Lo tenemos No tiene más No tiene más Puerta Así que Cuando salga Te tengo Cuando salgas Estás En la mierda Estás Pero muy En la mierda Amigo mío Está ahí Adentro Vamos a ver Si Escuché Los tiros Está ahí Adentro Vamos a ver Si sale Pica Muerto Ahí otra vez ¿Qué tienes? ¿Qué tenía? No sé Con qué me está disparando Tengo la escopeta Aquí Me quedan dos balas Que tampoco sirve mucho Ahí está Vamos a Coger Tenemos balas Para la escopeta ¿No? Ahora que estamos Tan cerca Tira esto Yomo Tira esto Tira esto También Coge la escopeta Esta Coge la escopeta Esta Hazme el favor Tenemos aquí Tenemos un vendaje Vamos a ponernos el vendaje Se fue No Me mató Me mató Me mató Pero bueno chicos La venganza Para que aprendas Mañana saldrá Mi venganza A ver Bueno chicos Lo dejamos por aquí Yo creo que Yo creo que El pobre El pobre Lo ha pasado muy mal Me mató al final Pero lo matamos dos veces Yo Él me mató Dos veces Bueno me mató tres Yo lo maté cuatro Así que estamos Estamos a par Aprendo a escribir Nuestro amigo Nuestro amigo Está muy molesto Así que bueno chicos Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias a todos Espero que lo hayan pasado muy bien Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete!